Ayer compartí algo con un intelectual de izquierda que perteneció a las juventudes comunistas y se vio absolutamente frustrado, engañado, era joven cuando se unió a esas ideas y así está pasándole a mucha gente, gente de izquierda como Christian Worken, como Carlos Peña de personas potentes, de izquierda intelectuales poderosos, que yo los quisiera en cualquier gobierno junto a gente potente de derecha también. Todos están hablando de que hay algo raro que está pasando actualmente con quienes dirigen nuestro país y también se extrapola a quienes dirigen otros países del mundo enarbolando banderas del pueblo. Veamos datos duros chilenos, por ejemplo. Veamos. Esta es Teresa Marinoich, una persona de filósofa, estudió filosofía, de derecha. Pero escuchemos lo que dice, escuchemos lo que dice y veamos si esto es verdad, si esto es así. Yo le adelanto que es así. Ella está hablando con la verdad. Escuchemos. Todo Chile sabe que Boric llegó al poder validando la violencia. Primero en las calles como estudiante, luego como diputado. El presidente actual hablaba de que él quería orinar en un casco militar. Andaba con una remera, una camiseta, una polera, con la cara de un senador chileno que fue asesinado a tiros. Le molieron la cara y el cuerpo a balazos, con sangre. Él fue y sacó de la cárcel a un montón de personas, entre ellas dos personas que habían disparado contra policías y otros que tenían prontuario policial enorme y los sacó a las calles de nuevo. Y él el otro día diciendo, no, voy a perseguir a la delincuencia como un perro. Cosas muy extrañas que no se entienden. O el presidente está loco de verdad. O es un títere gobernado por un poder oculto que está loco de verdad. Sea como sea, hay locura de verdad. No es posible que haya tanta violencia en el país. No es posible que siguen entrando tantos inmigrantes que ya parece una invasión. No es posible que haya análisis de inteligencia militar que digan que hay 3.000 soldados, 3.000 soldados venezolanos y cubanos de otros países aquí en Chile. Eso está pasando. No es posible que haya informes que revelen de que todas las estaciones del metro que fueron quemadas, que fueron decenas, fue planeado desde hace años por poderes extranjeros. Pero ¿cómo llega un poder extranjero aquí? ¿Por qué usa títere chileno? ¿Escuchemos? Todo Chile sabe que Boric llegó al poder validando la violencia. Primero en las calles como estudiante, luego como diputado. Sabemos cómo votó en la votación general de la ley anti saqueo, por ejemplo, en contra. De la ley para sancionar el uso, la venta, la fabricación de fuegos artificiales, en contra. Para tipificar el delito de robo y hurto de madera, en contra. Para endurecer penas por atentados incendiarios, en contra. Para obligar a los partidos políticos a renunciar al uso de la violencia como método de acción política, en contra. Para extender el estado de excepción en la macro zona sur, en el 2021, en contra. Para resguardar infraestructura crítica, en contra. De la ley anti portonazos, en contra. Ha estado en contra hasta la ley anti portonazos. Los tipos pueden llegar a la casa de una persona, golpearle, robarle, el otro día le robaba un auto, una señora se llevó a su bebé ahí encima del auto, igual que en las películas. Está en contra de todo, de todo lo que nos traiga paz y armonía. Esa es la verdad. No importa lo que diga. Está en contra de todo lo que nos traiga paz y armonía. Su conglomerado hizo la imbecilidad de poner a dos travestis metiéndose una bandera chilena por el trasero. Y después sacándola del trasero, toda sucia. Ese nivel de locura nos gobierna. Así que las próximas elecciones, no sé usted, amigo, pero yo voy a hacer todo lo posible para que ninguna de estas mierdas vuelvan a estar ahí. ¿Cómo es posible que esta gente esté avalando la delincuencia desde el presidente de la república? Entienda, despierte. Esta izquierda de ahora no es la izquierda de antes. ¿Por qué cree que Christian Worken, Carlos Peña, la gente más inteligente del país de izquierda, no están con ellos? ¿Por qué eran de derecha infiltrados? Mi primo hermano fundó la izquierda cristiana, Alfonso Stephen Freire. Esto no tiene nada que ver con la izquierda tradicional. Esto tiene mucho que ver con la izquierda internacional, que lo que busca es ser un brazo armado de la ONU, para que no haya Estado o Nación y haya un gobierno mundial. De eso estamos hablando. Y los únicos que están sacando la cara por Chile en este momento son personas independientes y personas que no son de izquierda, o que fueron de izquierda, y que están poniendo la voz en alerta. Y quieren cambiar la constitución para que la ONU dicte las pautas. Más fácil el gobierno mundial. Entienda, esto es un ajedrez mundial. Hay una guerra silenciosa. Por eso no suben los precios. En Argentina hay 100% de inflación. Pero acá en Chile están el doble de cara a las cosas. ¡Es lo mismo! Ellos juegan con nosotros. Y en este momento hay títeres presidiendo nuestros países. Y digo nuestros porque no es el caso chileno nomás. Escuchemos. El 2019 lo vimos justificar la violencia en nombre de la protesta social. ¿Y quiénes son los que lo acompañan en el gobierno? Camila Vallejos, la vocera de Daniel Hadwe. La misma que junto a Carlos Cariola culpó a Carabineros sin ningún antecedente de hechos que resultaron ser falsos. Por ejemplo, llamaron a asesinos a un cabo por el episodio del Mapocho. Y hasta hoy no ha pedido disculpas por la difamación. Se prestaron para montajes. Vallejo protestó a la salida de una comisaría en favor de una joven que Carabineros supuestamente había dejado paralítica. Un video muestra como la misma joven se levanta ágil de la silla cuando las cámaras desaparecen. Ese nivel de mentira. Diciendo que un Carabineros dejó paralítica en la mujer. Terminan de hacer el video y la mujer se para y se va caminando para casa. Esa es la vocera del gobierno hoy día. Entienda, por favor. La izquierda de hoy día no tiene nada que ver con la izquierda romántica de los años 70. No tiene nada que ver. Esta izquierda que promueve que nuestros hijos elijan su sexo. Eso ya es suficiente para meterlos presos. ¿Cómo es posible que estén desviando la mente de las nuevas generaciones? Violando la psiquis de los niños y niñitas. Eso están haciendo. Ah, pero el Partido Comunista ahora fue y se hizo un logo con el azul, la bandera chilena. Ellos no quieren nuestro símbolo. Ellos no quieren una nación. Ellos quieren una nación dividida. Tal cual como dicen que hay más de 100 géneros. Van a haber decenas de distintas naciones en Chile con distintos tipos de leyes. No están desmembrando como país. Yo no le creo a esa gente. Y voy a hacer todo lo posible. Y les voy a decir a gente como ustedes que abran los ojos. Piensen, usen la cabeza. Las personas que quieren ir de nuevo a hacer una constitución, la misma gente de izquierda. ¡Basta de ellos! Les expliqué, lo dijo el mismo Gabriel Salazar de izquierda intelectual. Yo estoy con toda la gente de izquierda intelectual. Pero no con estas mierdas, estas masas de informes, deformes, de gente que sirve a los poderes extranjeros. Son títeres de los extranjeros para desarmarnos psíquica y moralmente. Eso están haciendo. Gabriel Salazar dijo que la gente de izquierda fue la que privatizó el agua. No fue Pinochet, fue la gente de izquierda los que vendieron todo el tren, los desmantelaron para que estuvieran las empresas de camiones a cargo de toda la distribución y subir los precios como quieren cuando cambie el valor del petróleo. Son estos gobiernos los que entregaron los puertos en concesión a familias ricas chilenas, pero que no son de derecha. Sirven a los poderes internacionales, por eso están ahí los puertos inundados con droga. El puerto más grande del mundo que reparte droga a todo el planeta, el puerto de San Antonio, por nombrar ese único puerto. Parece que son todos. No está gobernando la locura disfrazada de izquierda. Tampoco se han disculpado. Vallejo y Cariola culparon a Carabineros de haber traspasado la pierna de un funcionario del INDH con balas de acero que mostraban en la mano, resultando ser que las balas, que supuestamente casi lo desangran, en realidad no traspasaron ni su pantalón. La habían disparado con balines de goma a una persona y ella dijo, no, mira, estas son las balas. Ese nivel de mentira. Les recuerdo, y esto lo dijo el señor Escotado, que fue parte del Partido Comunista en España, un filósofo. Los comunistas para llegar al poder asesinaron a un cuarto o un cuarto de millón de personas de la Unión Soviética, un cuarto de millón de personas. 30 millones de personas. Sin contar las que asesinaron de hambre en Ucrania con el caso de Holodomor, que lo hizo Stalin. Ese nivel de locura se nos presenta ahora aquí en nuestro país. Para desde aquí, como quien enciende algo, que prenda a toda América, que todos sigan ese ejemplo. Eso están haciendo. Quieren un gobierno mundial. No eran balas, así de simple, mintieron. Esta es la gente de la que estamos hablando. Nuestro presidente, sus voceros, sus minichos, todos sus asesores, son este nivel de mentira y de basura. Que han entregado a nuestro país a la locura. De un sistema de izquierda internacional que no tiene nada que ver con la izquierda tradicional. De la cual, insisto, mi primo hermano fue fundador de la izquierda cristiana. Ah, para gente de izquierda tradicional, que hubiera gente de izquierda que creyera en Cristo, era raro. Así que rápidamente lo sacaron de la escena. Ellos creen ateísmo, creen locura, creen disolución, creen delincuencia en las calles. ¿Para qué? Para después justificar un nuevo orden mundial. Promueven el caos y el desorden, igual que en Rusia de 1917, para después ellos llegar con las soluciones. Eso están haciendo, es un ajedrez. Lo vienen haciendo desde siempre. Todos lo sabemos. No lo dijo la prensa, pero lo dijo FNM, lo dije yo, y exhibimos las pruebas. Pedirles a esta prensa. Todas estas noticias que están dando, ni siquiera les dieron eco en la prensa. Nadie, no, toda la prensa está cooptada por los mismos de siempre. El otro día se descubrió que pagaban miles de, miles, miles de millones de pesos a gente sin ningún talento para promover esta agenda. Y otras cifras millonarias también a presentadores de televisión por todos conocidos para que difundieran a las agendas presidenciales. La persona firmeza para garantizar la seguridad es casi ridículo. Le deben a los delincuentes su ascenso al poder y están bajo la amenaza de esos mismos delincuentes que como mercenarios que son, pueden volverse en su contra. Pero no nos engañemos. Y aunque sea políticamente incorrecto, lo voy a decir. Boric fue electo con millones de votos. Los mismos que siguieron su carrera lo eligieron después. El problema no es Boric. Extremistas ha habido y habrá siempre. Frívolos que juegan a revolucionarios ha habido y habrá siempre. El problema es cuando esos extremistas y esos frívolos llegan al poder. No por la fuerza, sino porque hay gente que los elige. Así que, por favor, que cada chileno haga su propia autocrítica. El octubrismo, que hoy todos declaran superado, fue un relato de extremistas. Una historia romántica montada sobre hechos de violencia inaceptable. Eso es cierto. Pero el relato era este. La ciudadanía salió a manifestarse, a expresar su malestar social. Pero ¿cuáles eran los hechos que fueron interpretados en estos términos? Estudiantes, vándalos saltando torniquetes. El 18 de octubre, 7 estaciones de metro totalmente quemadas en simultáneo con acelerantes. 18 parcialmente quemadas, 93 con muchos daños. 93 estaciones de metro con muchos daños, 5 totalmente quemadas, inservibles. ¿Usted cree eso que lo hicieron a los estudiantes que se saltaron en el metro? Entraron 3.000, 3.000 soldados venezolanos y cubanos a Chile según informes de inteligencia militar. 3.000. Y bastan solamente 300 para desestabilizar un país. ¿Cómo se desestabiliza un país? Con caos, con fuego. En los meses que vinieron, 544 ataques a cuarteles de carabineros. 48.800 carabineros con lesiones. Casi 600 ataques a cuarteles de carabineros. Los cuarteles de carabineros de mi barrio todavía están con murallas grandes y fierros. ¿Por qué? Porque llegaban hordas de tipos armados. ¿De dónde salieron? Si la gente no tiene, se supone, para comer. ¿De dónde van a sacar para comprar una UCI? Que es una machalladora israelita. O un AK-47. ¿De dónde sacan dinero? Acá hay pérdida de ojos, balas, traumas oculares, fracturas, quemaduras. 4.000 imputados por saqueos. 34 personas muertas. Solo 7 por parte de agentes del Estado. Entonces, perdónenme. Murieron 34 personas. 7 solamente nos mataron carabineros y policías defendiendo la ciudad. 7. Y los otros, 27. ¿Quién los asesinó? Pero la responsabilidad no es solo de los ultrones, sino de los pelotudos que avalaban el relato de que esta era una manifestación ciudadana. Como si la evidencia no hubiera estado delante de sus ojos. Yo estuve viendo cuando saqueaba los supermercados. Esa no es una manifestación ciudadana. Yo fui a, con el millón y medio de la Alameda, fui a estar ahí. Me di cuenta que todos queríamos un cambio, que sacaran a los políticos. Pero todo eso que estaba ahí, después se pervirtió. Y llegaron estos agentes extranjeros, por supuesto con los pelotudos locales, como dice Teresa Marino, y la gente que no ve, que no piensa y que los apoya como que fuera algo romántico. Les dieron el punto, y darles el punto tuvo consecuencias. ¿Qué periodista de todos los que hablaban de manifestaciones pacíficas con hechos aislados de violencia ha pedido disculpas? ¿Qué político de izquierda cuestionó sin ambivalencia lo que estaba pasando? ¿Qué político de derecha, aparte de uno que otro, entre los que se cuenta Kast, se atrevió a desafiar la verdad oficial? Ni izquierda ni derecha dijeron nada, nada. Por eso este es un llamado para la gente común. Si la gente que participa en partidos políticos son menos del 3%. El 97% de las personas en Chile y el mundo no pertenecen a partidos políticos. Por eso podemos darnos cuenta que hay gente de izquierda que dice cosas verdaderas, como les mostré ayer, Gabriel Salazar, Christian Worken, Carlos Peña. O gente de derecha como Teresa Marinovich, que dice la verdad. Hay gente buena y verdadera en todos los bandos, pero el bando que dirige ni siquiera es chileno. La gente que quemaron nuestros metros ni siquiera son chilenos. Ocultos, ocultos, escondidos en hordas de gente que atravesaron las fronteras. Millones de personas, que más que inmigrantes parece una invasión, llegaron ocultos militares. Y hay gente que me escucha que sabe dónde están. Son militares venezolanos y cubanos que vienen a hacer una revolución tratando de resucitar lo que hicieron la Unión Soviética, que violaron a las hijas del zar, a las niñitas delante del zar durante dos semanas y a su mujer. Y después lo hicieron una pira y los acuchillaron y los quemaron. Y después se asignaron a decenas de millones de personas en la Unión Soviética por creer en Dios, por no estar de acuerdo en sus revoluciones de mierda, mentirosas, que no vienen aquí a terminar con la pobreza. Hicieron a morir de hambre. ¡Morir de hambre! En la Unión Soviética a 30 millones de personas, eso equivale a toda la población de Chile y más toda la población de Uruguay y quedamos cortos todavía. Es gente loca, es gente sin Dios. Y como dicen los expertos en inteligencia, ni siquiera son un partido político, es una religión que sirve un demonio. Como estas 18.000. Ustedes saben que en la noticia de ayer 18.000 vacas que explotó en un lugar y se quemaron. Me parece a esos holocaustos que hacían en la antigüedad. Ustedes saben, antes de hacer otras cosas peores con los humanos. Estamos frente a algo muy extraño, que se disfraza de salvadores, del pueblo y por el pueblo. No, y no es verdad, dejan salir a los delincuentes. El presidente de ahora votó en contra de las leyes que regulan para que no asalten a la gente. Que regula que ya no estén haciendo desórdenes y robos en el sur. Votó en contra de todo lo noble, lo bueno y lo armonioso. Y a favor de todo el caos, la oscuridad y la maldad. Ese es el presidente de Chile, no es mi presidente. Y esas son su gente. No es toda su gente, porque hay gente inteligente todavía, que se da cuenta de lo que está pasando. No es normal que metan banderas en el trasero de travesti y lo muestren a las personas como lo preferible y deseable. No es normal que en las manifestaciones hayan banderas mapuche, de la izquierda y de esto no hayan banderas chilenas. No es normal que ya no se cante la canción nacional en los colegios. No es normal que siga toda la juventud y toda la gente y en todos lados escuchando música con narco mensajes, con mensajes de violación y sexo desenfrenado y robo. Eso no es normal. Esto obedece a una agenda. Se llama guerra silenciosa. Lo han dicho todos los jefes de inteligencia de la época de Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, pasando por Pedro Baño y el coronel Martínez acá en Chile. Sigamos escuchando. Esto era una cuestión ciudadana. ¿Cuántos tuvieron el coraje de decir acá no ha habido violaciones a los derechos humanos y esta no es una manifestación ciudadana? Ni siquiera el gobierno de la época, porque hasta para defenderse a sí mismo fue cobarde. Hoy el octubrismo se presenta como un fenómeno de nicho. Nadie asume que la mayoría, la inmensa mayoría, si no validó la violencia, al menos validó la historia que contaban los violentistas. Fue un fenómeno de nicho, pero también fue un fenómeno de masas que tuvo que ver con la cobardía de que hablábamos, pero también con la torpeza intelectual, la falta de lucidez de la élite, que no tuvo capacidad alguna de instalar un contrarrelato, una explicación propia y razonable de los hechos. Es más, los que recuerdo como más claros de esa época fueron personas de centro izquierda, Barken, el mismo Carlos Peña. Aquí está hablando Christian Barken y Carlos Peña, gente súper potente de izquierda, que yo admiro. Tengo libros de Carlos Peña. Me leo, he visto casi todas las conferencias de Barken. Yo admiro a gente de izquierda, como admiro gente de derecha, admiro gente que no tiene ningún partido político. La verdad y la mentira están difuminadas por todos lados. Y hoy día nos gobierna a nivel no solamente local, chileno, sino está pasando en Argentina, hembro, así en otros lados. Algo muy oscuro, pero oscuro de verdad. Les repito esto. En Argentina se habla más del 100% de inflación. Es así. Pero en Chile las cosas están el doble más caras. Es lo mismo. Es lo mismo. Están haciendo un estado grande de pobreza porque ellos se apoderaron, por ejemplo, la Unión Soviética porque estaban pobres y tenían hambre. De hecho hicieron morir, morir, a 30 millones de personas de hambre y de frío. Y solamente en Ucrania el señor Stalin asesinó a 10 millones, dejó de morir de hambre. Hubo canibalismo, canibalismo. En Ucrania, 1930. Búsquelo, por favor. Y esta gente que está en el gobierno quieren eso, revivir eso. Esos sistemas que realmente después llevan una buena educación a la gente, entre comillas, una buena salud. Un poco lo que hay en Cuba. Pero ¿cuál es el costo? La mitad de la población asesinada, ser esclavo, no poder salir de los países, vivir en granjas humanas. No, para mí no. Sigamos escuchando. Esto termina ahora. Y es que es verdad. La elite de nuestro país, la clase dirigente, el ABC1, es poca cosa. Está venida a menos. No en lo económico, en lo moral. En otras palabras, no nos quejemos tanto de Boric. Sabemos lo que era y lo que es. Un inmaduro, un superficial, que oscila entre rebatos revolucionarios y nostalgia concertacionista. Con ínfulas mesiánicas y sentimentalismo cursi y barato. Y según psiquiatras expertos que lo han dicho públicamente, el presidente está loco. Y es un loco peligroso. Y los que asesoran lo están usando. No va a terminar su mandato seguramente. Es lo más probable que no lo termine. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero no es normal que esta persona que esté en contra de todo lo bueno, votando en contra de todo lo que necesitamos para estar en armonía, en paz, esté liberando a delincuentes. Y esté siguiendo agendas añejas que no nos pertenecen, que nos llevan a un gobierno mundial que ya en sus países de origen fueron demonizados. En el año 1991 se prohibió, se prohibió el Partido Comunista, la Unión Soviética, por peligroso. ¿No les parece raro eso? Asesinaron a millones, millones y millones de personas. No miden nada. Ellos ven números. Como son ateos, y se jactan de ser ateos porque son más inteligentes, dicen, les da lo mismo asesinar gente porque no les interesa a los individuos, les interesa el colectivo. Aunque después termine siendo una masa que lo único que quieren, como cuando cayó el muro de Berlín, es huir de ahí. Huir de esas cárceles que se crearon a sangre, fuego y muerte. Y muchas, muchas mentiras. Como lo que está pasando en mi país y en el tuyo también. Empecemos a pensar mejor cómo es que llegó a ser elegido. Porque la centro izquierda y la derecha tradicional no dan señales de estar entendiendo lo que pasa. Y les advierto, los extremistas están activos y trabajando mientras ustedes descansan en la fantasía pueril de que todo volvió a su cauce y está tranquilo. Esta es Teresa Marino, de hecho. Ayer les presenté a unos hombres de izquierda, chilenos y también extranjeros. Y hoy les presento a esta mujer de derecha. Solamente para que vean. Ella está hablando en contra de la derecha tradicional, en contra de las élites y en contra de la izquierda. Porque se da cuenta que aquí hay algo que va más allá. Va más allá de toda lógica. Aquí hay un gobierno mundial en Ciernes. Hay varias gente de izquierda y de derecha que ya está hablando. Oye, acá hay otra cosa. Exactamente hay otra cosa. Y está usando a la gente joven, a la maina experta, a personas con problemas mentales. Va a estar a cargo de la dirección de los países. En fin, esto está muy extraño. Así que considere esto, sé inteligente. Bien, compártanlo. El Sendero de los Guerreros Luminosos. 21 conferencias para estudiar con cuaderno y lápiz. El Sendero de los Guerreros Luminosos. Un resumen de los principales libros que hablan del tema y con comentarios y ejemplos adecuados para aprender. El Sendero de los Guerreros Luminosos. Son 21 discos, 21 archivos enviados a tu correo. Para adquirirlos, solamente escríbeme a freireramon.com El Sendero de los Guerreros Luminosos. Una guía para estos tiempos turbulentos. El Sendero de los Guerreros Luminosos.